La creatividad y el arte son protagonistas en Pueblo Rico, Antioquia. Además de sus atractivos naturales, el municipio alberga en los barrancos del Cerro Gólgota, una de sus principales riquezas turísticas. Vamos allí con Cindy Banegas. ¿De qué estamos hablando, Cindy? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes. Muy buenas tardes. Hoy los saludo desde Pueblo Rico, un municipio realmente rico, no solamente en café, panela, sino también en arte urbano. Las obras artísticas en Barranquismo son uno de sus principales atractivos turísticos. Hoy les contamos de qué se trata y quién es el creador de estas esculturas que hacen tan especial este municipio del suroeste antioqueño. Al iniciar el popular ascenso al Cerro Gólgota, un barranco poco común llama la atención de los visitantes. Sus figuras esculpidas sobre la propia tierra le dan paso al denominado arte en Barranquismo, una de las más seductoras alternativas turísticas de Pueblo Rico. Esta obra de Barranquismo es una obra urbana, un arte urbano, un arte callejero, que nació no directamente acá en Pueblo Rico. Este arte nació en Quimbayaquindío. Durante año y medio, William esculpió las sierras del Cerro Gólgota para retratar la historia y características del municipio en la obra Homenaje a mi Pueblo. Se divide en dos, el área rural y el área urbana. En el área rural tenemos todo lo que es la base de la economía, todo lo que es el cultivo del café, la caña, el plátano, como eje central también de una administración, de un pueblo. Tenemos la representación de la mano con el cetro, que representa el poder ejecutivo, o sea, la administración municipal. Las fiestas tradicionales que son de mucha atracción turística para este municipio. Se dividió, como pueden observar, por un cristo, que representa como ese cristo del Gólgota, esa parte de peregrinación que muchos antioqueños, muchos colombianos también vienen y quieren visitar. Con el talento de personajes como Will, no solo es posible contar historias a través del arte. También se pueden impulsar iniciativas que adornen e iluminen diferentes espacios. Esto es una obra muy importante que no solo se convierte en un referente municipal, sino en un referente regional y departamental. Aparte de esta gran obra, nosotros desde el mes de enero estamos en la construcción de un gran alumbrado navideño. Creemos que esto va a ser todo un éxito, pues si ya tenemos como referente esta obra, ya se imaginarán la obra tan inmensa que está construyendo este escultor, autor de esta obra. Homenaje a mi pueblo, el Cerro Gólgota y reservas naturales están ubicadas a tan solo tres horas de Medellín, allí donde los talentos rurales dejan huella en la tierra. Además de estos atractivos con dulces artesanales y la simpatía de su gente, Pueblo Rico se prepara para recibir a los turistas que vienen a recorrer el pueblo más dulce del suroeste antioqueño. Nos despedimos con la cámara de Juan Fernando Villa, Cindy Vanega Solguín, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total. ¡Gracias!